La reunión es con gerentes, aquí hay gerentes de distintas cooperativas, gerentes comerciales, es la segunda con los gerentes comerciales en el marco de otras que ya hemos hecho con áreas técnicas y desde que iniciamos la gestión nosotros hemos establecido una pauta de trabajo que es escuchar mucho la experiencia que tienen las cooperativas para tratar de armar un marco regulatorio que tenga que ver con la realidad. Hoy se está discutiendo de qué manera ir homogeneizando las estructuras de costos, la administración contable de esas estructuras de costos, porque eso nos va a conducir en algún momento a la posibilidad de establecer una tarifa de referencia que sea verdaderamente conteste de lo que ocurre en cada cooperativa. Las cooperativas, las 5 ciudades grandes están trabajando de manera conjunta, tengamos en cuenta que luego el resto se reorganiza en función de lo que hacen, generalmente estas 5 grandes y en espejo funciona el resto del sistema. El denominador común es que tienen atrasos tarifarios todos y que tienen pasivos que se acrecientan en función de que todos los meses funcionan con tarifas que están debajo de los costos operativos. Los estados municipales, el estado provincial va a tener que considerar seriamente y de manera bastante pronta, de qué manera se establecen mecanismos de asistencia social sobre los servicios públicos esenciales como son energía, agua y cloacas, porque es evidente que cada mes más gente le cuesta muchísimo o no puede directamente pagar los servicios.